Hace unas tres semanas conversábamos con una señora que buscaba a su hija, desesperadamente nos escribe al whatsapp la señora y dice que ya encontró finalmente a su hija, está en línea Pelu para darte detalles. Dígame el nombre, algo. Sí, el nombre. Por favor, Pablina, Pablina, buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa. Bueno, contame Pablina, todo para que la gente también recuerde la historia, ¿qué había pasado? Mi hija no tiene problemas psicológicos y a mí nadie me cree porque ella es mayor de edad. ¿Y después? Y yo mucho intenté procurar de buscarla, yo ya hice varias denuncias y lo que pasa es que ella se expuye esa forma de casa, ella es así muchas veces así porque no está bien psicológicamente. ¿Cuánto hace que pasó esto, Pablina? Y hace cuatro meses atrás. ¿Y hoy? Y hoy yo ya de tanta desesperación porque anoche la comisaría de Niemi me llamaron a las tres de la madrugada y me dijeron que ella se fue a pedir costada y para dormir. Sí. Y yo me fui ya a las siete de la mañana porque mi teléfono no anda a su batería. Sí. Y me fui y me dijeron que no está mal, se fue otra vez. ¿Y después? Se escapó, se escapó. O sea, yo tanto quería contactar contigo con la prensa y hice muchas publicaciones y esta tardecita me ha avisado un señor que estaba en su casa. ¿Lady? ¿Se llama tu hija? Sí, Lady Diana Frete Gómez. Entonces quiere decir que ya estás con Lady. Sí, gracias a Dios. ¿Y dónde estuvo todo este tiempo ella, señora? Y eso es lo que yo quiero decirle y denunciarle públicamente a la iglesia, a Pueblo de Dios, porque ella ahí se fue a refugiarse y nadie me ha visto nada. Bueno, generalmente dicen que esta gente del Pueblo de Dios viven muy herméticamente, muy encerrados. Yo no sé si saben lo que está pasando con los noticieros, con la gente buscada, no sé. Pero estuvo entonces, dentro de todo te la cuidaron a tu hija Pablina, estuvo con Pueblo de Dios y ahora qué tratamiento vas a hacer, cómo vas a hacer para que no se te escape de vuelta. Oye, esa es mi preocupación, Teresa. Ahora estoy con ella, procurando, veniendo a la casa de mi amiga y saliendo para que no se escape de vuelta. Y mañana a la mañana le voy a ir a seguir su tratamiento. ¿A dónde vas a ir? A la nueva psiquiatría. Bueno, porque con la nueva ley que hay, no es que la van a internar directamente a tu hija, sino que van a tratar de que vos hagas el tratamiento en casa. El tratamiento, sí, así es. Bueno, Pablina, dentro de todo estamos más tranquilos, ya la tenés contigo y que ojalá haga el tratamiento y vaya mejorando tu hija, ¿sí? Muchísimas gracias, Pelusa, por su ayuda y muchas gracias a las personas que me están ayudando, porque muchas personas me están ayudando. Bien, me alegro. Me alegro, Pablina. Un fuerte abrazo de madre a madre, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Pelusa. Adiós.